Hola que tal amigos acordinísticos, bienvenidos a este video nuevo, video canción del commander para aprender esta canción en nuestro acordeón de sol la canción así está original, tocada en un acordeón de sol en la escala de do mayor no es tan sencilla pero tampoco es tan difícil así que echándole ganas tiene que salir, empezamos la introducción es igual al puente así que vamos a empezar con esta parte que es la más importante de la canción para el acordeón, empezamos hacia adentro en la hilera en el medio, segundo botón son tres botones, uno debajo del otro, un dedo para cada botón esto y lo bajamos un botón y hacemos lo mismo, otra vez entonces hacemos esto tres veces, uno abajo del otro de ahí vamos a llegar a tercera hilera, adentro, seguimos adentro y después hacia afuera atrás, cambiando dedos, esto de adentro, afuera y aquí afuera también, cambiando dedos, dedos del medio y lo vamos a hacer una apoyatura a la sexta de mi, entonces re y llegamos a alternar a la sexta de mi así debe sonar afuera continuamos, ahora vamos a seguir hacia adentro dedos del otro, dedos del medio, aquí esta es una tercera de mi hacemos mi, fa, mi, esto es hacia adentro, te recuerdo, cambiando dedos este es el primer movimiento, cuando llegamos otra vez aquí enfrente vamos a hacer un trino con sexta entonces trino y otra vez este es el movimiento, todo hacia adentro el trino es ese es el movimiento del trino otra vez fueron dos veces y después lo que sigue, sigue hacia adentro uno el segundo lleva trino y afuera entonces adentro uno con trino afuera ahora posición esto es una inversión de mi menor si mi sol y alternamos dos contra uno siempre los dos de abajo contra el de arriba entonces adentro trino otra vez otra vez ahí nos quedamos trino afuera y alternamos vamos del inicio adentro 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 trino otra vez ahí afuera y quedamos con el mi menor practica hasta aquí y vamos a continuar ahora vamos a ir a triple de mi tenemos la sexta de mi abajo tercera tocamos tres veces un dos tres y luego vamos a bajar a triple de fa entonces esta triple de fa va a ser desfasada tocamos botón por botón arriba igual en mi y luego atrás en re tocamos igual entonces tres veces en mi y desfasado otra vez otra vez vamos a ver como se escucha de ahí vamos a llegar a sexta de la dedos del medio despegamos y trino aquí al sol y caemos a tercera de fa con dedos del medio entonces dedos del medio a la sexta de la trino y tercera de fa aquí entonces y ya por último nos seguimos aquí en el fa tocamos cuatro veces un dos, un dos, bien contaditas un dos, un dos mi, fa trino con tercera aquí en el mi un dos, un dos, mi, fa trino llegamos a la tercera de re trino do y luego cambiamos a sextas fa, mi, re, do, si entonces fue por escalita con las sextas fa, mi, re, do, si como suena y ahora vamos a terceras aquí en la parte grave mi, fa, mi la tercera va a ser aquí con sol es el trino aquí re, do re, do y luego trino con tercera de si la y adentro sol trino re, do, trino la, sol, adentro como suena todo esto último y hay que practicarlo todo muy bien en lento y ya tenemos aquí la parte de la introducción que te repito es igual a la del puente primer arreglo que si te ibas acababas con mi vida entonces trino de mi a re si, re mi, re, si, re acorde de sol fa sostenido con dedo cinco y cambiamos otra vez el acorde segundo arreglo que para mi no existía otra salida ese arreglo sobre fa hacemos do trino a la dedos de en medio, muy importante fa, mismo dedo a re do y trino a la esto do trino fa re do trino tercer arreglo que es para volver a empezar la estrofa dice y que esta herida jamás se sanaría empezamos arriba en hilera de sol ahora hacemos lo mismo como cuando empezamos la introducción pero ahora aquí en hilera de sol son tres veces uno dos tres y caemos aquí mismo adentro tres botones seguidos tocamos dos veces y luego afuera tercera de do trino con si la y la triple de sol dos y la sol así suena cuarto arreglo dice cuando hayas la sorpresa hacia adentro te recuerdo que estos botones rojos solo los tienen los acordeones de 34 para que te ubiques adentro y aquí atrás alternamos es una sexta alternamos está facilito el que sigue ese arreglo repetido dice cuando te enteras que alguien más está conmigo hay que recordarlo fue el primero y que ya no somos solo amigos es una variación al arreglo que habíamos hecho ya aquí en fa que es tercera entonces tenemos ahora trino en fa con sol fa sol fa y bajamos hasta do y hacemos lo mismo que habíamos hecho antes pero sin el trino en el principio de do a la entonces trino en fa do la fa re do trino y esta es la variación que hace al arreglo que ya habíamos hecho antes arreglo para entrar al coro es algo que ya habíamos hecho adentro que yo la amo y tu estas en el olvido y ahí va a ser corte es lo que ya habíamos hecho para el que empezaba otra vez la estrofa entonces y ahí nos quedamos primer arreglo del coro dice y ahora eres tu arreglo sencillo se parece a lo que ya habíamos hecho adentro esta es una sexta enfrente y cuando regresamos alternamos te recuerdas hacia adentro la que me pide que vuelva a su vida este es sobre la inversión de mi menor que es así mi sol un dedo en cada botón tocamos hacia arriba sol mi si y luego todos juntos y alternamos sol mi si y alternamos ahí que sin mi presencia ya no encuentras salida arreglo sencillo aquí en la hilera de fa tocamos de tres en tres hacia arriba es hacia adentro arriba arriba y ahí donde tocamos la última tocamos acorde entonces uno dos tres y acorde y arreglo para volver a empezar el coro dice que si quiero me lo pides de rodillas hacemos aquí sobre sol primero es la es a llegar a la sexta de sol la si bemol y sol este movimiento rápido y lo bajamos a terceras mi fa mi re do si entonces sol mi fa mi re do si y después y después do re do si la sol como fue mi fa mi re do si y luego desde do do re do si la sol aquí podemos hacer algún trino do re do si en el trino que podemos meter en la tercera de si la sol que si quiero me lo pides de rodillas una variación al primer arreglo del coro dice y sigue siendo tu es cuando empieza otra vez tercera de mi fa fa y sexta de mi y sigue siendo tu otra variación dice la que decía que esto no dolía entonces es este el acorde de mi menor pero en la parte más aguda entonces tocamos esto todavía lo tienen los acordeones de 31 así que no hay ningún problema para nadie tocamos hacia arriba dos veces y al último del acorde entonces que esto no dolía para este momento ya vimos todos los arreglos que aparecen en la canción así lo que sigue está en tu parte escuchar bien la canción y analizar cuál es el arreglo que va en cada parte porque hay variaciones entonces esa tarea queda de tu parte para el final vamos a tener lo que habíamos hecho ya en la introducción cuando llegamos a la sexta de do en lugar de subir así vamos a ir adentro acorde de do y ahí hace adentro acorde de do y ahí termina la canción recuerden y bien amigos eso ha sido todo recuerda suscribirte a nuestro canal entrar a facebook y a twitter para que estés al pendiente de nosotros y entrar a acordeonisticos.com para aprender acordeón como los grandes nos vemos a la próxima a la próxima